¡Hola! En este tutorial te voy a enseñar cómo hacer una carta en forma de flor. Para eso vamos a necesitar una hoja cuadrada. La mía es de 20 cm x 20 cm, pero tú puedes elegirla del tamaño que tú quieras. Bueno, vamos a empezar. Para eso vamos a llevar dos puntas contrarias para crear una diagonal. Desdoblo. Ahora haremos lo mismo con las otras dos puntas para crear una X. Ya una vez esto, vamos a llevar todas nuestras puntas hacia el centro. Ya que las hayas juntado, vamos a hacerlo nuevamente. Llevaremos nuestras puntas hacia el centro. Ahora desdobla. Y te ha quedado aquí un cuadrado. Aquí en este cuadrado puedes escribir una nota o ya después puedes agregarle una notita en una hoja separada. Ahora vamos a juntar nuestros rectángulos así. Estos que quedaron aquí afuera. Y los vamos a llevar así. Abrimos. Así de esta manera. Vuelvo a sacerlo. Si no lo entendiste, agarra esto y la otra. Juntas. Y apachuras esto que se creó. Así. Bueno, ya cuando tengas tus dobleces, estos, vamos a doblar de esta manera, como yo ya tengo en mis otros pétalos. Para eso vas a agarrar una de las pestañitas y las vas a llevar hacia la línea que está aquí en medio. Así de esta manera. Y así lo vas a hacer con tus otros más pétalos. Ahora. En una de las pestañitas vas a abrir entre en medio. Y vas a doblar. Así de esta manera. Abres una pestañita y doblas. Listo. ¿Cuáles sería el número uno más opuestos y dar compensation visto en mi periodo? ¿Cuáles tiene puntas de aumento deørslung? ¿Cuál es la vista? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la que se lleva a tener en ad Argentino? ¿Cuál es el número uno más picante? ¿Cuál es la capacidad? ¿Cuál es una energía? ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es la técnica de la página? ¿Cuál es laièreática? Bien. ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es la temperatura? ¿Cuál es la tierra?